A huevo no mames, ya te chingué, ay no seas mamón, vete al coño Y así como refuerzos, no recuerdo quién propuso este reto Pero bueno, al principio vieron una cosa muy random que me pasó en una pelea anterior contra ese mismo tipo Y dije no mames, que pedo Ok, como saben los retos de Naruto no corresponden a comentarios en vivo Y la razón, ya la saben, es que pues necesito un poco más de concentración para jugar este título A comparación de lo que es Halo, Black Ops, Gears of War Que no requieren tanta mi atención ya que pues digamos que no es tan difícil jugar ahí Entonces bueno, pues este igual, pues al decir que la episodio anterior de unos no tronquitos Pues es una episodio normal, ok Esta es la segunda partida que jugué Bueno no, de hecho es la tercera La primera partida es una parte extremadamente lagosa que me tocó La verdad es que hasta asco me dio la partida Estaba muy lagosa La primera, bueno pues, digo la segunda fue el intento pasado con este tipo Que fue cuando me ganó que me metió en el especial de una manera muy estúpida La verdad es que sí me costó un poco ganarle Y la cosa fue muy básica el hecho del por qué me costó Y es que no mames O sea, traía dos pinches negis O sea, digo, uno ya es una patada en los huevos Y traer a dos ya es una mentada de madre Entonces, sí me costó un poco Porque pues el güey prácticamente estaba campeándome Aquí como se dieron cuenta, bueno pues los agarres Me estaba campeando con los agarres Con los especiales, usando el refuerzo Afortunadamente cayó muchas veces Pues ahora sí que en mi refuerzo de Sakura Sí, pues fue el que me hizo las chambas Cuando estaba digamos que encombeando Y pues de pura mamada me alcanzaban a golpear Sí era el que estaba haciendo las chambas Otra cosa es que bueno El tipo me estuvo trayendo punta de pinches lleves a los random Entre lleves, agarres y demás mamadas La verdad es que sí la sufrí De hecho pues si pueden ver aquí la pelea La ventaja era pues tenía un Pues ahora sí que un buen rango de diferencia Afortunadamente bueno pues aquí le pude meter lo que fue el especial Pues una brecha ahí en lo que viene siendo el combo Y bueno el tipo no tenía ningún tronquito Y bueno pues ahora sí que especial in the face Pero pues ahora sí que este fue el reto correspondiente para Naruto Recuerden que el siguiente reto va para Gears of War Judgment Para Black Ops, no va para Black Ops El siguiente reto va para Black Ops 2 Yo creo que como les digo ya viene siendo de los últimos Ya que pues aquí no tuve igual mucha participación Si hubo más que en los normales En los episodios de Shooter Pero yo creo que igual tal vez algún día Termine trasladando la serie de retos de subs A lo que viene siendo Naruto Ya que es un poco más entretenido Aunque tengan que verlos pues digamos Que con post comentario Tal vez algún día pueda jugar un poco mejor Ya menos, pues sin necesitar tanta concentración Para que pueda ustedes grabar los episodios en vivo Ok, entonces bueno gente Pues este fue el episodio número 8 de retos de subs Espero que sinceramente les haya gustado Si es así recuerden darle like Y compartirlo con sus amigos Para que vean como está este asunto del reto de subs Y que vean que pues no es cualquier mamada Pues si, si nos ponen cosas un poco difíciles Ok, entonces bueno gente Pues con esto yo me despido Nos vemos la próxima Y bye